hola soy mary mary chile no ajuste su donde quiera que estén escuchando esto soy yo en vivo y en estéreo sin segundos conciertos sin repeticiones busque un bocadillo y acomódense porque voy a contarles una gran parte de la historia de mi vida las reglas aquí son bastante simples y sólo hay dos la primera ustedes escuchan y la número 2 la más importante compartan las cintas con otras personas hagan lo que digo sin más ni menos el tema de mi primera cinta es el año 1797 el origen fue el año de mi nacimiento soy británica mi padre fue un conocido filósofo y político y mi madre mi madre fue filósofa y feminista ella muere después de darme a luz y por ello fui criada por mi padre eso sí en un ambiente de intelectuales donde conocí el amor de mi vida percibiche un hombre mucho mayor que yo y casado con quien decidí fugarme cuando tenía sólo 17 años pero bueno él será el tema de la otra cinta hola de nuevo gracias por continuar bueno poeta percibiche se lee es tu turno te conocí por la relación que tenías con mi padre eras uno de sus seguidores fue en 1814 cuando perdidamente enamorada de ti no le di problema en fugarme contigo no me importó que fueras un hombre casado viajamos por francia suiza e italia a donde llegó tu esposa embarazada ni los malos ratos que pasamos por esos días ni el destierro ni las deudas lograron separarnos fue por esa época cuando inició una cadena de muertes que me han marcado el suicidio de mi hermanastra y tu primera esposa la muerte de nuestra primera hija que nació prematura la muerte de nuestro segundo y tercer hijo y para concluir la cadena tú percibiche ahogado al hundirte en tu velero durante una tormenta en la bahía de la especia son tantos recuerdos los más importantes nuestros viajes juntos como el que hicimos a ginebra suiza en compañía de george gordon byron john william polidori y claire caymon este viaje es mi siguiente razón continúas escuchando esto se torna más interesante en el viaje a ginebra hicimos una apuesta cada uno debía escribir un cuento cada noche se leería uno de los cuentos escritos y al final ganaría el mejor la primera noche yo no tenía ni idea de lo que iba a contar escuché el cuento leído por uno de mis compañeros de viaje y durante la conversación confesé que no había escrito ni una sola línea así pasaron varias noches hasta que en una de ellas me desperté sobresaltada tenía una idea una especie de pesadilla que necesitaba escribir y que se convertiría en el cuento que me dejó ganar la apuesta gané la apuesta pero que posteriormente se convirtió en mi novela más conocida mmm estás pensando en cuál precisamente Frankenstein o el moderno prometedor esa novela mi próxima razón ya les conté que la historia de Frankenstein o el moderno prometedor surge durante un viaje y nace de la necesidad de ganar una apuesta dos años después ese cuento escrito cerca al lago de ginebra donde pasamos encerrados por culpa del clima se convirtió en la primera novela de ciencia ficción la primera novela de ciencia ficción hace 200 años era muy difícil que una novela fuera escrita por una mujer era casi imposible que una joven tuviera ideas como las que se presentan en el libro las mujeres de la época no hablaban de política de ciencia literatura y fue por eso que Frankenstein fue el moderno prometedor se publicó de manera anónima y adivinen con la ayuda de quién claro de mi esposo Percy ¿quieres saber un poco más de Frankenstein? ¿eres de los que piensan que Frankenstein es un hombre verde con algunas costuras en su rostro? adelanto algo el ser que se muestra generalmente en las imágenes del cine la televisión y el internet verde y con costura no tiene nombre para descubrir quién es Frankenstein debes seguir escuchando el libro de Frankenstein o el moderno prometedor inicia con unas cartas quien escribe las cartas es Robert Walton dirigidas a su hermana la señora Seville para enterarla de cómo va la aventura de construir una nueva empresa Robert viaja en un barco acompañado de una excelente tripulación y un día descubren a un hombre medio muerto tendido en la nieve lo acogen alimentan y después de varios días este se despierta entre el navegante y Víctor Frankenstein el hombre que salvaron se teje una relación de mucha confianza es por eso que Víctor decide contarle su historia el navegante se compromete a escribir la historia que Víctor le ha ido contando y cada noche se encierra a tejer las palabras escuchadas de la manera más fiel posible Víctor Frankenstein inicia narrando cómo fue su infancia nace en una familia acomodada y su madre muere cuando él era muy pequeño durante este relato habla con mucho cariño de su padre sus hermanos y su prima Elizabeth la armonía de la familia se rompe cuando Víctor se va a estudiar y logra darle vida a un ser monstruoso que se convierta en su tormento un suceso doloroso lo hace regresar a casa y lo enfrenta a la búsqueda de su creación quiere saber si Víctor logra encontrarlo sigue escuchando ya saben que la historia de Víctor me sorprendió una noche mientras estaba dormida la imagen de un ser monstruoso llegó a mi cabeza y tuve que ponerme a escribir mi libro no es de terror como muchos de ustedes creen mi historia es una reflexión sobre el poder de la ciencia de los hombres y las capacidades infinitas que tenemos para hacer el bien o para hacer el mal en la historia de Frankenstein o el moderno prometeo Víctor se encuentra con su creación haciendo un llamado a los espíritus espíritus errantes si en verdad existís y no descansáis en vuestros estrechos lechos concededme esta pequeña felicidad o llevadme con vosotros como compañero vuestro lejos de los goces de la vida no bien hubo pronunciado estas palabras cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela a medida que se acercaba su estatura parecía sobrepasarla de un hombre temblé se me nubló la vista y me sentí desfallecer pero el frío aire de las montañas pronto me reanimó comprobé cuando la figura estuvo cerca odiada y aborrecida visión que era el engendro que había creado temblé de ira y horror y resolví aguardarlo ¿y qué pasa después de ese primer encuentro frente a frente? descúbrelo debes seguir escuchando siempre he creído en la bondad de los hombres por eso por eso Víctor no tuvo el valor de destruir su creación así la furia lo estuviera matando cuando están frente a frente el monstruo pide a su creador ser escuchado y le cuenta a Frankenstein cómo fueron sus primeros días recuerdo con gran dificultad el primer periodo de mi existencia todos los sucesos se me aparecen confusos e indistintos una extraña multitud de sensaciones se apoderaron de mí y empecé a ver sentir oír y oler todo a la vez tardé mucho tiempo en aprender a distinguir las características de cada sentido recuerdo que poco a poco una luminosidad cada vez más fuerte oprimía mis nervios y tuve que cerrar los ojos me sumergí entonces en la oscuridad y eso me turbó pero apenas había notado esto cuando descubrí que al abrir los ojos la luz me volvía a iluminar comencé a andar y creo que bajé unas escaleras pero de pronto sentí un enorme cambio hasta el momento me habían rodeado cuerpos opacos y oscuros insensibles a mi tacto o mi vista pero ahora descubrí que podía moverme con entera libertad que no había obstáculos que no pudiera evitar o vencer la luz se me hacía más y más intolerable el calor me incomodaba sobremanera así que caminé buscando un lugar sombreado llegué hasta el bosque de Ingolstadt donde me tumbé a descansar cerca de un riachuelo hasta que el hambre y la sed me atormentaron y desperté el sopor en que había caído comí algunas vallas que encontré en los árboles o esparcidas por el suelo calmé mi sede en el riachuelo y me volví a dormir era de noche cuando me desperté sentía frío y un miedo instintivo al hallarme tan solo antes de abandonar tu habitación como tuviera frío me había tapado con algunas prendas que eran insuficientes para protegerme de la humedad de la noche era una pobre criatura indefensa y desgraciada que ni sabía ni entendía nada lleno de dolor me senté y comencé a llorar a veces intentaba imitar el agradable trino de los pájaros pero no podía otras quería expresar mis sentimientos a mi modo pero los rudos y extraños ruidos que producía me hacían enmudecer de susto un día en que el frío arreciaba encontré un fuego que algún vagabundo habría encendido y experimenté una emoción al ver el calor que desprendía lleno de júbilo tocó en las brasas con la mano pero la retiré de inmediato con un grito de dolor que raro pensé que la misma causa produzca efectos tan contrarios examiné la composición de la guerra y descubrí satisfecho que era leña recogí algunas ramas pero estaban húmedas y no prendieron esto me turbó y me senté de nuevo a contemplar el fuego la leña húmeda que había dejado cerca del calor se secó y empezó a arder esto me hizo pensar descubrí la razón al tocar las distintas ramas y me puse de nuevo a reunir una gran cantidad de ellas para ponerlas a secar y tener reservas al llegar la noche y con ella el sueño mi miedo era que se apagara el fuego lo tapé cuidadosamente con hojarascas y ramas secas poniendo después leña húmeda encima luego extendí la capa en el suelo y me eché a dormir era ya de día cuando desperté y mi primer pensamiento fue ver cómo iba el fuego lo destapé y un ligero airecillo lo avivó enseguida esto me indujo a construir con ramas una especie de abanico que me permitía encender las ramas cuando parecían a punto de extinguirse cuando de nuevo cayó la noche descubrí gozoso que el fuego aparte de dar calor también daba luz descubrí que también podía utilizar el fuego para mi alimentación gracias a los restos de comida que algún viajero dejó abandonados vi que estos estaban asados y que eran más sabrosos que las vallas que recogía intenté pues hacer lo mismo con mis alimentos y descubrí que así las vallas se estropeaban pero que las nueces y raíces tenían un sabor mucho más agradable ¿y ahora qué crees? puede un monstruo relatar lo que acabas de oír es solo la apariencia la que nos hace monstruosos la historia estaba tan clara en mi cabeza el monstruo tenía que continuar con su recorrido tenía que ser visto por personas y tenía que sufrir las consecuencias de su tenebrosa apariencia así sucedió su primer encuentro con las personas llegué a una aldea qué hermosa me pareció las cabañas las casitas más limpias y las haciendas atrajeron por turno mi atención las verduras en los huertos y la leche y queso colocadas en las ventanas me abrieron el apetito entré en una de las mejores casas pero apenas se había puesto el pie en el umbral cuando unos niños empezaron a chillar y una mujer se desmayó todo el pueblo se alborotó unos huyeron otros me atacaron hasta que magullado por las piedras y otros objetos arrojadizos escapé al campo refugié temerosamente en un cobertizo de techo bajo vacío que contrastaba poderosamente con los palacios que había visto en el pueblo este cobertizo sin embargo estaba dosado a una casa de aspecto bonito y aseado pero tras mi reciente y desafortunada experiencia no me atrevía a entrar en ella mi refugio era de madera pero de techo tan bajo que apenas podía permanecer sentado sin tener que agachar la cabeza no había madera en el suelo que era de tierra pero estaba seco y aunque el viento se filtraba por numerosas rendijas encontré que era un asilo agradable para protegerme de la nieve y de la lluvia cada vez fue más fácil para mí continuar con la historia ya había iniciado el monstruo tenía sensaciones humanas sentía frío le daba hambre tenía sentimientos sintió tristeza al encontrarse solo y empezó a llorar así que fui humanizando el monstruo y la prueba más grande fue alcanzar el lenguaje así lo hizo poco a poco hice un descubrimiento de aún mayor importancia me di cuenta de que aquellos seres tenían un modo de comunicarse sus experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados observé que las palabras que utilizaban producían en los rostros de los oyentes alegría o dolor sonrisas o tristeza esta sí que era una ciencia sobrehumana y deseaba familiarizarme con ella pero todos mis intentos a este respecto eran infructuosos hablaban con rapidez y las palabras que decían al no tener relación aparente con los objetos tangibles me impedían resolver el misterio de su significado sin embargo a base de grandes esfuerzos y cuando ya había pasado en mi cobertizo varias lunas aprendí el nombre de algunos de los objetos más familiares como fuego leche pan y leña también aprendí los nombres de mis vecinos la joven y su hermano tenían ambos varios nombres pero el anciano tenía solo uno padre a la muchacha la llamaban hermana o agada y al joven félix hermano o hijo no puedo expresar la alegría que sentí cuando comprendí las ideas correspondientes a estos sonidos y pude pronunciarlos distinguía otras palabras que ni entendía ni podía emplear tales como bueno querido triste después del encuentro entre el ejendro y los aldeanos existía un encuentro que no podía aplazar más el monstruo tenía que encontrarse consigo mismo para poder entender por qué la reacción de los hombres al verlo después de deambular en la oscuridad el monstruo encuentra un refugio que lo llena de seguridad el cual tenía una ventanita que le permitía observar la cotidianidad de una familia sus vecinos el día que se encontró con su reflejo pensó admiraba las perfectas proporciones de mis vecinos su gracia hermosura y delicada tex cómo me horroriza el verme reflejado en el estanque transparente en un principio salté hacia atrás aterrado incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía cuando logré convencerme de que realmente era el monstruo que soy me embargó la más profunda amargura y mortificación desconocía entonces las fatales consecuencias de esta deformación bien ya te he contado mucho sobre mi primer libro Frankenstein o el moderno prometeo ahora te corresponde buscar la historia completa en una de las bibliotecas públicas de la ciudad allí lo puedes leer tranquilamente en una de sus salas o incluso prestarlo y llevarlo para tu casa ¿por qué continuar la historia? son muchas las razones para convencerte pero solo te voy a contar una es una novela que escribí hace 200 años 200 años y hoy sigue vigente retomo las palabras de mi colega Sánchez barba al hablar de Frankenstein o el moderno prometeo no sé si ese personaje solitario triste que vaga por el mundo en un viaje emocional y lento podrá adaptarse a los fenómenos de las redes sociales y a la velocidad de vértigo de hoy el monstruo si podría adaptarse le irían muy bien las cámaras modernas con sus filtros para ocultar un poco sus defectos también también estoy segura que no te arrepentirás de volverte a la lentitud del siglo 20 al romanticismo de las cartas los largos trayectos lo recatado del lenguaje la sutileza de las acciones pero sobre todo no te resistirías al encuentro de los clásicos aún estás ahí sigues escuchándome te atrapó mi historia pues entonces no dudes en seguir buscando las múltiples adaptaciones y los libros que se han inspirado en Frankenstein te voy a recomendar especialmente la primera adaptación para la gran pantalla se realizó en 1910 la película de Universal Estudios en el año 1931 en 1957 La maldición de Frankenstein es una cinta de James Whirl en la cual el siniestro doctor Preterius Ernest Terziger propone al doctor Frankenstein Clower la creación de una compañera para el monstruo entre el año 1964 y 1966 se publicaron 70 capítulos de la familia Monster de Monster en su versión original atraparon frente al televisor a millones de espectadores en todo el mundo fue un producto especialmente influyente en la figura de este mito cinematográfico ya que dotó al monstruo de una ligereza y comicidad que no se habían visto hasta entonces y para terminar te confieso que soy algo más que Frankenstein para que me descubras te invito a leer otras de mis obras muchas obras en 1817 historia de una excursión en seis semanas es un libro de viajes que escribí en compañía de mi esposo narra los viajes a través de toda Europa la novia de la Italia moderna fue publicada en 1824 y se publica de manera anónima en la revista London Magazine En 1826 El último hombre en la tierra es una novela apocalíptica que cuenta la historia de un mundo devastado por una plaga muchos críticos lo calificaron de repugnante pero vuelve a ser publicada a finales del siglo XX En 1830 La suerte de Perkin Walker historia romántica narra la vida del farsante Perkin aspirante al trono durante el reinado del Enrique VII de Inglaterra Transformación Es un cuento escrito en 1830 que trata sobre el orgullo y la autocompasión Guido uno de sus protagonistas está enamorado de Julieta se conocían desde que eran jóvenes y se prometieron su amor en la capilla cuando eran muy pequeños sus padres firmaron un contrato de matrimonio pero al morir el padre de él no se cumple Guido es desterrado Prosperina Prosperina por su parte es un drama mitológico en dos actos lo escribo en 1820 pero se publica por primera vez en 1832 es un drama mitológico escrito en verso y consta de dos actos lo escribí en compañía de mi esposo Percy quien aportó dos poemas líricos en 1833 un cuento corto titulado El mortal inmortal este narra la historia de un hombre llamado Winsy que bebe un elixir que lo hace inmortal lo que parece ser un regalo acaba convirtiéndose en una tortura psicológica porque todo lo que ama acaba muriendo a su alrededor este lo publicaron en 1835 y la historia evidencia un gran compromiso del texto con temáticas ideológicas y políticas se centra en la vida de la esposa y la hija del personaje que le da título a la obra Lord de Dor los personajes femeninos son aquí los grandes protagonistas en 1837 la novela Forner es donde hablo de la heroína que sale triunfante habla de los valores femeninos que triunfan sobre los masculinos la violencia y la destrucción en 1844 caminatas en Alemania e Italia en 1840 1842 y 1843 fue publicada en 1844 este libro es maravilloso habla de los viajes fue mi última obra los viajes por Europa de Shirley junto a su hijo de su esposo Percy y varios de sus amigos de la universidad Matilda en 1859 es mi segunda obra más conocida la escribí un año después de Frankenstein pero no fue publicada por tocar temas como el incesto y el suicidio y el suicidio para la de la debe lo que yo me voy a dejar así el suicidio